Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy yo, la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial. La única YouTuber que vais a ver hoy, pero bueno, no es para presumir. Bueno, me encuentro en la región continental, no estoy ahora mismo en la ciudad de Bata, estoy en un poblado llamado Azonga, que es un poblado de la etnia Undoé de Guinea Ecuatorial. Esta zona se caracteriza por ser una zona costera y pescadora, y pescadora. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con pescadores profesionales, ¿vale? Y como podéis ver, estoy en la zona del crimen, donde se han asesinado a unos cuantos peces, solo porque se quieren vender, pero bueno. Como les estaba diciendo, estamos en la región continental, sabéis que hemos estado creando contenido en la región insular, vosotros, sobre todo los que llevan mucho tiempo en este canal, os quejáis que no, estáis cansados de ver contenidos de la región insular, queréis más contenidos de zonas del país, pues os traigo más contenidos y contenidos de la región continental. Pero para que siga trayendo contenidos, debéis apoyar, y apoyar económicamente. Tengo mi enlace de Paypal abajo. Si queréis ver más vídeos de la región continental, porque cuesta lo suyo llegar a la región continental, apoyen enviando su granito de arena. Y muchas gracias a los pocos que han estado contribuyendo. Así que, empecemos con el vídeo. ¡Gracias! 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 nos encontramos en la esplanada de azonga pueblo estamos aquí con el señor manuel bueno que soy manuel que me han encontrado aquí y quieren que le explique cómo va el temario de la pesca yo bueno como soy de aquí del barrio también normalmente esas embarcaciones en la pesca ellos se emplean la pesca de anzuelos nilones con anzuelos porque hay muchos tipos de pesca y hacer una pesca o sea que salen los lunes pasan cuatro días o por ejemplo si salen los lunes pasan ahí martes miércoles jueves viernes y el sábado depende de cómo le ha ido la pesca si la pesca le va bien vienen muy antes del sábado pero si no vienen los viernes sábado y así se atracan empiezan a descargar los pescados y a la venta pero si necesitáis más información podéis ir ahí y cuánto es cuánto tiempo estimas que llevan haciendo este trabajo en esta zona concretamente no eso desde antaños desde antaño van pero tú sabes que como ahora mismo hay hay como te lo voy a decir escasez de trabajos de empleo mucho ya dedican a la pesca porque anteriormente no se hacía tal y como lo ves que hay mucha gente muchos cayupo anteriormente había como cuatro o cinco los años atrás pero por falta de trabajo de ocupaciones la gente ya se dedican a la pesca que no hay de otros sólo para dar de comer a sus familias entendemos y usted cree que este es un negocio rentable vale o sea es rentable valen los esfuerzos y sabemos que no hay trabajos ahora pero vale la pena es rentable bueno tan rentable rentable no es que es para mantenerse porque tampoco mira no son lo mismo que van a la pesca que tienen embarcaderos hay dueños de los embarcaciones de las embarcaciones y ya sabes cómo son la gente la gente no son serie a veces tú haces una inversión de 100 mil 200 mil entre la compra de gasolina comida todo eso cuando se van terminan de pescar lo que ganan ahí pueden atacar en una parte ahí entonces lo venden y te traen lo mínimo y son perdidas y a veces por eso tú ves que hay muchas embarcaciones que ya se han subido porque no rinde ya ves muchas gracias por su tiempo ha sido un placer señor manuel chicos y chicas mira con quién estoy estoy con la única la top 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 de bata leyva hola qué tal estáis que tienes que decir hola chicos cómo estáis ya conocéis a max bonito es una pesada que quiero mucho pero si tiene un buen contenido que tenéis que estar seguiendo gracias no voy a presumir presumir después las feas trenzas y el feo top miren los tops que llevamos el top me gusta mucho la verdad y me queda soy del mar las caderas que tiene las caderas el culito o sea una baby si quieres una baby como esta venga a la guinea ecuatorial bueno estamos aquí ya listos para entrevistar a uno de los señores pescadores ha salido de la pesca de la pesca esta mañana verdad como ha sido vale por el tiempo por el clima la pesca ha sido un poco dura porque ahora la luna no hay tanto tanta luna llena y todo eso es que la pesca a veces cuenta mucho el clima no cuando llueve pues nada chicos espero que les esté gustando este vídeo si han llegado hasta aquí tienen que suscribirse vale cuando solea mucho y cuando hay luna llena cuando la luna está en el cuarto menguante si cuenta mucho el clima en la pesca que ver la luna con que tiene que ver la luna con lo de los pescados vale según el tipo de luna habrá más pesca tal es el caso de la luna llena cuando está con la luna está en su completa forma es cuando hay más picadura de pescado quiere decir el brío de la luna atrae mucho a sí interesante hoy hemos aprendido algo nuevo no sabía de eso gracias por compartir cuánto tiempo lleva en este negocio puedo decir aproximadamente dos años dos años y qué es lo que le le incitó a comenzar este negocio la pesca la aprendí con mi abuelo mi padre es algo que viene desde mi familia no a mi familia desde hace mucho luego he nacido en ello y como nueve tengo nada que hacer por la situación ya sabéis no hay otra cosa que hacer que meterme en la pesca para ganarme la vida así y eso me gusta muchísimo porque como ha dicho la situación económica no es la mejor en el país y estoy orgullosa de la gente que en vez de ir a los vicios o en vez de buscar una solución fácil va a por algo que se puede hacer que al final del día esté sirviendo a la nación porque sabemos buenamente que no hay gente pescando y necesitamos gente pescando y que ustedes se hayan tomado el paso valiente de ir a pescar es algo que se debe nos debemos alegrar por ello eso creo pero mucha gente cuando le dices que eres pescador se considera como si no es trabajo como si sea no consideran al pescador pero gracias al pescador podemos disfrutar del pescado fresco en los mercados y en muchos restaurantes y es un trabajo como cualquiera sólo que es un trabajo que necesita mucho esfuerzo y mucha fuerza física porque sinceramente sentarse aquí durante una semana siete días cinco días seis días es súper incómodo con el sol con la lluvia con o sea hay muchísimos altibajos en este en este trabajo y no sólo los altibajos sino que es un trabajo muy arriesgado porque cuando os metéis a la mar a cualquier cosa puede pasar con vosotros ha habido hasta casos de accidentes donde hay gente que ha muerto hasta ha habido cadáveres que hasta ahora no se han visto de compañeros pescadores y es algo muy arriesgado puede decirnos cómo cómo es el proceso de pesca cómo es el proceso en sí que tenéis que hacer qué tipo de pesca estáis haciendo es es todas las semanas hay cayucos que salen los lunes puede entrar viernes sábado hay otros que salen martes miércoles jueves depende del día que o sea depende de los días que descanséis hemos entrado y domingo salimos desde el martes hemos entrado y domingo ya quizá programar programaremos volver a salir el martes o el miércoles depende del propietario del cayuco también el tiempo de descanso que nosotros le podemos pedir que vale vamos a descansar la tierra tres días cuatro días interesante chicos debemos comenzar a respetar muchísimo más las profesiones de la gente trabajo es trabajo si no están los pescadores no comemos pescados ayer estuve en un restaurante donde estábamos tomando pepe sub de pescado bien fresco y no podría haber sido posible sin gente valiosa como ella debemos darles un aplauso bien fuerte porque se lo merecen yo te animo a que sigas ningún trabajo es fácil nunca le escuches a la gente que te critique y que diga no eres un pescador pescador honrado porque gracias a ti y a todos vosotros que os ponéis a la mar poniendo vuestra vida en peligro todas esas personas hacen sus negocios y muchas las veces esas personas se foran más que vosotros que os vais a la mar a conseguir los peces así que tienes que estar orgulloso por lo que estás haciendo y sigue adelante junto con tus compañeros puedes hablar un poco de esto las pescas el tipo de pescas he visto que usáis milones a redes hay tipos de pesca y pesca de redes hay pesca de andy nylon si son las dos pescas que conozco y usted que pesca más práctica nylon pero también puedo hacer la pesca de pesca de redes también cuál es la diferencia y la diferencia está en que los de los de las redes no perduran en la mar como nosotros ellos van fondean las redes tienen a sus casas al día siguiente o sea fondear la red por la mañana va a mirarla por la tarde y así por la mañana por la tarde por la mañana por la tarde va mirando la red pero nosotros nos vamos hacemos cinco o seis días en la mar pescando entonces muchas gracias por compartir este pez esta pequeña información con nosotras nos ha venido muy bien y es que animamos a que sigas adelante unas últimas palabras para cualquier persona que vaya a acceder a este vídeo es decirles que la pesca es un trabajo normal como cualquiera y nosotros que somos pescadores no somos pescadores porque nos faltan oficios o nos faltan diplomas muchos de nosotros hemos estudiado tenemos diplomas en casa pero como no hay forma de conseguir un trabajo nos hemos puesto a la pesca que es algo que viene de nuestros ancestros lo tenemos en la sangre y ya estamos ahí esto es un hotel de cinco estrellas para nosotros no es duermes aquí hasta olvidar sueñas y olvidar que estás en la pesca así que animaría a muchos jóvenes que quieran aprender de la pesca que se interesen porque la pesca es algo muy bonito y nos ayuda a nosotros hacia a llevar a nuestras familias hacia adelante pues yo tendré que venir a aprender a pescar yo quiero vivir esa experiencia desde valientes los respeto muchísimo aquí hay muchos peces bueno chicos y chicas esto nos trae al fin del vídeo hemos hecho unas cuantas entrevistas con unos señores muy amables como habéis podido ver y estoy muy contenta porque seguramente este vídeo es súper informativo para muchos de vosotros espero que lo hayáis disfrutado si queréis vídeos como estos apoyen si queréis vídeos como estos apoyen suscríbanse denle like compartan sigan el movimiento maxbo tipo pues chicos este es el fin nos vemos hasta la próxima